Efectivamente, ahora están a cargo de la jueza de menores y se están llevando adelante todas las pericias respecto de la situación. Las pericias de rigor acordan la situación. Así que lo que puedo manifestar es esto, que los adolescentes están bien, particularmente Oriana está en buen estado general y es todo lo que puedo afirmar en este momento. ¿Qué otros datos se pueden aportar sabiendo que hay menores involucrados y que me imagino que la justicia está investigando los pormenores de esta situación? Sin dudas, en realidad hemos trabajado estratégicamente y inclusive cuando hicimos la nota te manifesté que estábamos llevando adelante algunas estrategias, bueno, dieron su fruto y hoy está ya localizada Oriana Novillo y Manuel Chamorro. De todas maneras, obviamente que se va a seguir trabajando, se verá, pero bueno, ya hemos dado con el principal objetivo que era, inclusive desde mi compromiso profesional, dar con el paradero de Oriana. Bien, en principio, ¿estaban dentro del país? Porque hay rumores de que estaban fuera del país. No, 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 no. En principio no estaban fuera, o sea, no estaban dentro del país, pero todo esto lo vamos a poder informar después de las pericias. ¿Cuánto demorarían las pericias en primer término como para poder dar más detalles? Calculo que en hora, hora y media se terminan de realizar las pericias, pero todavía la menor no ha tenido contacto con sus padres, no se ha hecho la entrega formal y, bueno, estamos aguardando que eso se produzca, debido a que los padres se habían trasladado hacia la ciudad de Córdoba para hacer una manifestación en Córdoba. Así que, bueno, más que esto no puedo informar y no tengo la autorización tampoco de los padres. ¿Hay fuentes que mencionan que estaban en Paraguay? ¿Eso se puede confirmar? Sí, sí. Habrían estado, o sea, al menos, habrían estado el último tiempo en Paraguay. El resto es materia de… De investigación. De secretos sumarios, sí.